A mi los estilos traemos otro videito más Desafortunadamente no les pudimos grabar el video porque no tenemos señal Al final está bien mala para la casa Nos vamos a grabar así un video Un video corto porque ya no vamos a ir Están los descándalos un rato Me hubiera gustado mostrarles acá el puesto al video Pero no se pudo, no se pudo Está mala, mala la señal que la pesta Así que nada Agradecerles ahí nomás por sus vistas a los que van a ver este video No olviden dejar su like, compartir Y que no estés suscrito, suscríbanse Vamos a ver si les podemos sacar una pescadita para que la vean Acá andamos a agarrar una ahorita Están chiquitas pero en la cacerola ya cago ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Miren cómo se ve el clima, todo Panorama, con un panorama, así que ya está saben mis amigos, denle me gusta y compartan y suscríbanse. Y nos vemos en una próxima. Espero que la próxima vez les pueda grabar en vivo. Hoy no había muchas señales, no sé por qué. Si me quieran, bendiciones a todos. No olviden suscribirse al canal de las atracciones del Guanaco. Hasta la próxima.